Música Que tal gente y bienvenidos Después de mucho mucho tiempo a un The Working Tobi Hoy me voy a comprar una taba porque la mía está en palta ¿Cómo están esas tabas? Están palta si uno agarra El otro día he caminado y sentido las piedras Esto es navideño, creo que va a pasar a la casa ahorita A ver, a ver, a ver Navideñísima ¿Qué opinas de la nueva normalidad de los taxis, Jerocho? Ah, que está en el rejado, me parece más bonito esto ¿En rejado? Ah, ¿te acuerdas cuando estaban en rejado por los matataxistas? Si vio un taxi o el taxista me iba a morder o qué Que aburrido esto de The Working Tobi A Plaza Bea se va Antes viajaba el famoso Es compra online todavía antes Antes haciendo juntas Siempre ha sido unicachi Acelera el party Vamos a Jerocho, orgulloso propietario Dice microondas El sueño de la casa propia Y ahora vamos a seguir comprando Pero los conjuntos se llevaron el microondas primero Se van a pasear el microondas para todas las tiendas Soy Spiderman, verano 2020 Ahí está Bien Jerocho, contento Creo que lo abrí al revés, eh Entonces le va a caer, eh Veo que se le cae Oye, ¿por dónde meto mi comida? Bueno, el día de ayer con Jerocho no pudimos comprar ni mierda Así que hoy vine con el vio en rica aromentación Y con Alita, Alita ¿Qué? Me compran mis zapatillas Me han hecho lavar mis pies otra vez Sácate la media No, no tengo media No Hay un culo gente Ahora vamos a buscar unas zapatillas chéveres Ojalá que dentro de todo este complejo Hay algunas zapatillas que me gusten Porque la mayoría son bien feas Me hubiera cortado las uñas también Ahora seguro calzo 46 Ah, todas las tiendas se ven carísimas Ahí están las zapatillas de Buzz Lightyear, por ejemplo Tienda de Converse Porque nuestras zapatillas están para que ni hable A ver, a ver Excelente Esas dos, esas dos tienen que ser Ya no quiero, señor La dejaré apestando Estamos viendo que muchos de los modelos Por ejemplo, de ropa femenina Tienen colores muy bonitos Como esta y esa Sin embargo, cuando ves la ropa de hombre Mira, pues, brother Todo es gris, azul, negro Que rico jatea Que rico jatea Mira cómo toma agua Odio ir de tiendas Se prolongó esta vaina Y ahorita estamos en Puma Bueno, acabamos de descubrir Que el señor Ricardo Mendoza Tiene los pies Este, tamaño 32, ¿no? Calza 32 al parecer Y acá uno humildemente Toma los grados 47 Alá Nunca sabes cuándo le hiciste su masaje Hasta que lo tienes ¿Qué tal apretan las piernas? Rico ¿Y ese culito? No Y ya nos vamos entonces Ahora sí a casa Estamos con el amigo Roy Que nos devolvió el celular Hoy lo habíamos perdido en la mañana Que te lo perdiste Ahí están las historias del Instagram Pero el amigo Roy Es un taxista honesto Y nos ha devuelto el celular Gracias, mi hermano Panas Hoy estamos en las oficinas De los amigos de Hablando Hueva Ahí está Jorge El cargazo Uy hermano, ¿qué tal? Su extintor Su extintor Vamos a ver acá Muchachos He traído una camarita hoy día Para que puedan saludar Para que salgan en el vlog Ahí Esperen, esperen Que te enfoque ¡No! ¡No! Así trabajan Bueno, hace un día Arduo de chamba Ya son las ¿Qué? Cuatro y media, ¿no? Lo que pasa es que en la oficina De los amigos de Hablando Hueva Ahí con Gran Gerardo ¡SOLO SOY YO! Este huevón es un gritón, bro Eres el único ¡Sí! ¡Oh, qué chucha grita ese huevote! No, así grita, así grita Así es parte Me parece que has negociado, Gerardo El poder gritar aquí Yo gano más cada vez que grito Y estamos acá con los muchachos Que hoy Este No van a hacer nada Por las jueves No se emocionen Pero acá estamos escribiendo Material Para los shows que se vienen 2021 agárrate Porque va a ser más feo 2022 Con furia A ver Bienvenidos al vlog Ya pasamos listo Este Gustavo Que va a aperturar el día de hoy A recibir las balas Rofotito con el nuevo corte Capitana Marvel Cuagro también se hace su corte Rofotito Raúl ahí Bueno, después de De muchos meses Nos volvemos al escenario Con todos los cuidados del caso Y todo el equipo ¡Uuuu! 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 Si no le gritan No se gritan Hay que darle cuáquer Cuáquer a la hora de llegar Bueno, yo estoy aquí Ha sido casi 3 horas de camino No hemos puesto la cámara En este momento Porque, en fin Hemos estado durmiendo Renegando Acá yo puedo ver ya A la gente que ha llegado Voy a ponerles la cámara por aquí La camiseta de Paolo Fin del show Acá ya está comiendo ¡Ay, qué rico son! Esa gente ¡Devoren, devoren! ¡Sí, Rofotito! Esta es la chicha Bueno, bueno Nos vamos, amiguitos Todo el equipo cansadísimo 10 de la noche Ojalá lleguemos a las 11 de la noche A la casa de todos Gustavo vive en San Bartolo Día 2 de show Hoy salimos con más tiempo Hoy de día Y al final no van a ver nada Porque casi la cámara Ni la saco Pero Para rellenar el video Esto sirve Estamos acá en el tráfico Y parece que Se está campando algo Acá dentro Un cable creo Ayúdame Aunque lo hace ranear Creo Están grabando sus TikToks En la segunda noche Y todo está saliendo Muchísimo mejor El show está increíble La gente está Encendidaza Y nada Muchísimas gracias A toda la gente Que vino a Los Olivos Arriesgar su salud Y su vida Ayúdame Pero ya están Pasándolo increíble Radio Mar Plus Categóricamente superior Ay que rico Ay que rico Si, Joanes Hola Hola amigo Bien, bien Bien, meteoro Meteoro Daniel Que loca Tu Lo nez